Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video 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 Esto lo vamos a hacer por inyección Gracias por ver el video 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 ¿Cómo sería la matriz T? ¿Sería un real? ¿Sería qué terno? Un real Entonces, ¿le seríamos esta? ¿Sería que te pongo? ¿Cómo se escribiría entonces mi polinomio característico? ¿Determinante de quién? ¿De R? ¿De R es B, no? ¿De acuerdo? ¿De qué es hacer en la planta? Estamos en grado 1 porque estamos en R donde el coeficiente principal es menos 1 a la 1 por lambda, no sé ¿Están de acuerdo? Y ya quedó Luego la hipótesis Entonces supongo que el resultado es cierto para una transformación que tiene forma matricial con N en la suma, planos y columnas y voy a probar para T con de N por N ¿Sí? Ese es el paso negativo ¡Gracias! 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 ¿Esta demostración está en la cintura? Sí. Así que voy a escribir un matriz de T, de esta forma, ¿no? Aquí me lo meto, y de este lado tengo una matriz de N para 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 N. Y en estos esteriscos le completan, ¿no? No importa realmente qué letrita se ponga. ¿Están de acuerdo? Entonces, es todo para completar la matriz de N por N, ¿no? Entonces, la podemos ver así. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues sacar el polinoma cartelístico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo escribimos de manera judicial Hasta ahí Tn menos 1, por ejemplo ¿Están de acuerdo? Pues quiero sacar el determinante de este Voy a empezar a desarrollar por esta entrada ¿Ok? Pues desarrollar así Que sería esto Por el determinante del menor 1,1 Que sería el determinante de este ¿Están de acuerdo? Uso la hipótesis de inusión ¿Están de acuerdo en esto? Y luego tengo que Que se vale para n-1 Entonces aquí ya tengo un polígrafo de característica ¿Cierto? Bien Ah, claro Todavía no acabo Este Por el determinante del menor Y luego me sigo donde yo quiera Sea columna o sea renglón Entonces aquí vienen más términos ¿De acuerdo? Entonces aquí va a ser El menor Es menor o igual que n-1 Entonces aquí ya puedo sustituir el polinamio característico de la tabarrita Más esos términos Más esos términos Más esos términos allá ¿Están de acuerdo? Creo que sí ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ahora pues ya de ahí acabamos ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí fue claro cómo decimos esto? ¿Para todo? Ahora vamos a abrir un ejemplo Ahora vamos a abrir un ejemplo Tengo esta función Que voy a dar un ejemplo 3 Definida así Esto es un poco Como X, 2, y más Z Y X, menos 3Z Y lo que quiero hacer es sacar igual Con mi característica Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues primero sacar esta, ¿no? Que ya la estamos sacando Muy bien Que ya tenemos como sonido de plástico Y después como sonido Y ahí vamos a ver con esto Entonces el polinomio Va a ser determinante Venga esta cosa ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? Bueno, ¿qué es eso? Pues toma este Y desarrolla por este Y ya quedamos Entonces el producto de estos tres ¿Están de acuerdo? El polinomio ¿Cuáles son las raíces en el polinomio? Es una, menos dos y tres ¿Sí? ¿Me da mucho más? Dos y menos tres No ¿Qué es eso? ¿Uno o dos? Claro Uno, dos Y menos tres Exacto Gracias 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 Y luego Resulta que los valores propios Van a ser estas raíces ¿Ok? Y este teorema Pues no lo vamos a mostrar Pero si lo quieren ver Lo pueden buscar en el libro de ¿Debo rincón? ¿Lo han visto algo rojito? ¿De alto la línea? Y ahí viene y ahora nada más no resta pues encontrar los vectores propios que van a estar asociados a cada uno de sus valores propios y entonces voy a ir a resolver ese sistema vamos a encontrar un vector propio para cada valor propio primero era 1 vamos a resolver este vamos a ver entonces vamos a llegar a este sistema de ecuaciones aquí en su uso es el 0 luego me quedan dos ecuaciones con dos invógnitas y el vectorcito va a ser el siguiente porque una va a ser libre entonces resolvemos que tengo esto y eso va a ser libre de un propio brazo a valor clama entonces nada más hay que resolver este sacamos el de otro y ahora lo meto para los otros valores vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!